Gobierno del Estado, generando bienestar. Bajo el lema, mientras tú los quieres, las vacunas los protegen, el gobernador Gavino Cue inició la primera Semana Nacional de Salud en Oaxaca 2014, en la cual se aplicarán 473.000 dosis de vacunas. Del 22 al 28 de febrero, brigadistas del sector salud recorrerán la entidad para aplicar vacunas como Sabin, triple viral y antihepatitis, con el objetivo de proteger y garantizar la salud de los oaxaqueños. Es proteger y garantizar la salud de todas y todos los oaxaqueños, la convicción de sumar esfuerzos y voluntades, hacer llegar a todos los rincones de nuestro territorio los beneficios de la vacunación universal, la prevención y la educación de la salud, que constituyen una prioridad en la agenda de este gobierno con rostro humano. En la Semana Nacional de Salud se instalarán más de 2.000 puestos de vacunación fijos y semifijos, para lo cual participarán un millar de brigadas móviles, así como 3.000 voluntarios y vacunadores de contrato. Gobierno del Estado, generando bienestar.